Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. Está con nosotros nuestro querido Francisco Ramírez Santana, que está al frente de Protección Civil en el municipio de Querétaro. Estimado Paco, bienvenido, ¿cómo te va? Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Siempre con todo el agradecimiento de la oportunidad que nos dan para platicar con ustedes y por supuesto con el auditorio. Con mucho gusto a la orden. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias. Oye, pues para que nos cuente los pormenores, porque sabemos que Protección Civil tradicionalmente cuando llegan estas épocas del año despliegan sus operativos para poder atender eventualmente alguna emergencia que se pueda llegar a presentar durante la Nochebuena, que va a ser el próximo domingo, durante la Navidad, que será el próximo lunes. Así que cuéntanos un poco, por favor, Paco. Sí, la verdad es que en el municipio de Querétaro hemos generado distintas estrategias y acciones, por supuesto coordinadas y ordenadas con autoridades municipales y estatales. Te comparto que, por ejemplo, a partir de esta semana y hoy se refuerza, viernes, sábado y domingo, estaremos, por ejemplo, recorriendo las principales vialidades, algunos cruceros, pianguis, mercados, para revisar que no haya venta, comercialización de artificios pirotécnicos, se suman las Fuerzas Armadas, estará personal de la 17ª Zona Militar, personal de la Policía Estatal, Municipal, Protección Civil, tanto estatal como municipal, la Dirección de Inspección en Comercio, para que, pues bueno, toda esta celebración, este fin de semana de celebración pase sin ningún riesgo, que no haya ningún accidente y estaremos, pues, asegurando algún material que no esté permitido. De igual forma, en el municipio tendremos esta continuidad de operaciones de manera permanente, los servicios de emergencia estaremos muy al pendiente, estaremos visitando el principal cuadro de la ciudad y, por supuesto, muy atentos a la línea única de emergencias 911 para poder atender cualquier situación que se presente en el municipio de Querétaro. Oye, no sé si es mi impresión, pero creo que ha quedado claro, particularmente este año, que cada vez, pues, hay menos comercialización de la pirotecnia. Yo creo que, entre otras cosas, por las grandes campañas que se han venido haciendo para concientizar a la gente sobre su uso responsable y de los riesgos que esto también conlleva, ¿no? Entonces, yo veo menos comercialización porque quizá hay menos gente que ya esté, pues, interesada, ¿no?, en comprar este tipo de artículos. Justamente tiene que ser esa parte de la conciencia y la responsabilidad individual. Y bien lo has comentado tú, es un trabajo en equipo que tenemos que hacer entre la sociedad y el gobierno para que evitemos... El objetivo principal, por supuesto, siempre va a ser la integridad de todas las personas. Los artificios pirotécnicos representan un alto riesgo a la salud, incluso a la vida, por el manejo. No nada más hoy también para niños, también para adultos. Los adultos también sufren accidentes con pirotecnia. Claro, sí, sí, sí. Es importante que hagamos este trabajo. Y además también de la parte de cómo afecta a los animales, a las mascotas en casa. Entonces, en estas últimas festividades, por ejemplo, del 12 de diciembre, hubo mayor regulación. Las autoridades religiosas se acercaron más, hubo más autorización, hubo más regulación, hubo más seguridad. Hubo algunas incluso festividades, por ejemplo, quiero reconocer y agradecer, Santa María Magdalena, por ejemplo, decidió cambiar la pirotecnia por un grupo musical. Entonces, hoy también ya la conciencia y la responsabilidad individual, pues bueno, va acompañada de justamente esta seguridad. La intención es que en este trabajo en equipo, pues sí, nosotros como personas, nosotros como ciudadanos, evitemos la compra, evitemos que los niños y las niñas usen este tipo de artificios. Y las autoridades, por supuesto, estaremos retirando este material de las calles. Es también importante mencionarles y sepamos que en el municipio de Querétaro no existe un solo permiso ni una licencia de funcionamiento que autorice la venta o comercialización de artificios pirotécnicos. ¿Qué son los artificios pirotécnicos? Todo lo que conocemos como los famosos cohetes, las cebollitas, las bengalas, todo lo que represente una reacción química con iluminación o fuego o calor, no está permitido por el alto riesgo que esto representa. Oye, Paco, ¿tienes el dato de cuántos kilogramos de pirotecnia han logrado ustedes decomisar ya en lo que va de este 2023? Y, por supuesto, ¿esto qué representa en comparación con otros años en donde han realizado también estos operativos aquí en la capital queretana? Mira, este año hemos logrado retirar, en lo que va del 12 de diciembre, logramos retirar alrededor de 250 kilogramos de pirotecnia de la calle. Y no me gustaría hoy también todavía cerrar los números porque todavía nos queda este operativo del 24, bueno, este fin de semana y el próximo de fin de año. Entonces, sí hemos estado en lo que va del año entre septiembre, que son los días fuertes que tenemos de pirotecnia, y diciembre. Bueno, el año pasado, por ejemplo, te comparto que durante todo el año aseguramos poco más de 2.5 toneladas de artificios pirotécnicos. Entonces, pues bueno, son 2.5 toneladas de riesgos que quitamos de la calle de poder lograr que llegaran a manos inexpertas que se lograran no quemar con inseguridad y que, por supuesto, no causaran alguna afectación a las personas, principalmente al medio ambiente y, por supuesto, como bien lo comentaste, incluso a las mascotas. Entonces, seguimos de manera permanente trabajados, trabajando coordinadamente, ordenados, de manera institucional, en equipo, para que lo único que queremos que ocurra este fin de semana, pues sea celebración, sea tranquilidad, sea convivencia en familia y que pasemos un fin de semana y esta víspera de Navidad en tal lugar. Así es. Oye, y se espera que pasemos una noche buena en Navidad con mucho frío. Creo que está por entrar ya el Frente Frío número 19. Y, bueno, ¿qué recomendación harías en este sentido? Porque de pronto la población, la gente busca, pues, el calor en el hogar, ¿no? A través de las parrillas, de las estufas, de los hornos, de las chimeneas, pero, pues, siempre hay que hacerlo con mucha precaución, con bastante cuidado para evitar una emergencia que nos pueda hacer pasar un mal rato en estas fechas. Va a ser un fin de semana fresco, como lo hemos vivido estos últimos días. Tendremos temperaturas mínimas de entre 7 a 9 grados, máximas de 21 hasta los 23 grados. Eso significa que es muy similar a lo que vivimos el día de hoy. La probabilidad de lluvia es muy, muy baja. Tendrá que ver una interacción de arrastre de Navidad, temperatura, y de presentarse algo de lluvia sería muy, muy ligera. Sin embargo, pues, en este momento no hay indicios que nos dé un elemento que pudiéramos tener lluvia, pero sí serán días frescos, principalmente por la madrugada y primeras horas de la mañana. Bueno, es muy importante mantenernos al pendiente, salir bien abrigados, tener especial cuidado con niños, niñas, adultos mayores, personas con alguna enfermedad respiratoria, a fin de, por supuesto, evitar o incrementar algún riesgo. Lo que comparte de hornillas o fogones, incluso algunos otros accesorios de calentamiento a base de gas, es importante estar muy al pendiente, no dejarlos en supervisión, no dejar de darles mantenimiento. El fogón, que todavía en algunos lugares se utiliza, mantener un área ventilada porque el monóxido de carbono que eso genera, pues, puede llevar a una intoxicación importante a las personas. Y es muy importante, por ejemplo, hay algunos calentadores de gas, que están en un tanque de 10 kilogramos de gas. Normalmente todo el año estuvieron guardados. Entonces, ahora que los sacamos, es importante que antes de que los pongamos a funcionar, revisemos la colección, revisemos que la instalación está en buenas condiciones, que el tanque está en buenas condiciones para evitar un riesgo al momento de ponerlo a operar después de muchos meses que pasaron guardados. Pues, estimado Paco Ramírez Santana, titular de Protección Civil aquí en la capital cretana, como siempre, te quiero agradecer por estos minutos para RR Noticias, desearte, por supuesto, muy felices fiestas, y si la situación amerita, pedirte que estemos, por favor, en contacto en este espacio. Daniel, por supuesto, de verdad, siempre agradecido con ustedes por esta oportunidad, ustedes son un pilar importante en la protección civil, porque son la forma de llegar a toda la población de manera responsable, con información tan importante como lo es, pues, el cuidado de las personas y su integridad. De igual forma, atendió un fuerte abrazo, que la pases muy bien con tu familia, y también todo un agradecimiento y reconocimiento a todo el equipo de RR. Muchas gracias. Gracias a ti, un fuerte abrazo. Las dos de la tarde ya con 30 minutos.